Nosotros necesitamos todavía plantas relativamente pequeñas. La demanda aquí en Bolivia crece más o menos al 8% de Estado creciendo. El promedio histórico de crecimiento de la demanda de electricidad en Bolivia es 6%. Pero digamos, con ese 8% se necesitan instalar aquí en Bolivia plantas eléctricas o potencia eléctrica de alrededor de 120-150 megavatios por año. Para que tengan otra vez idea del tamaño, Montero, todo Montero y sus alrededores necesitan 20 megavatios. Santa Cruz tiene una demanda de 500 megavatios. Entonces se necesita instalar una planta de 150 megavatios, que es un tercio de la demanda de Santa Cruz, cada año para alimentar, para cubrir la demanda de Bolivia. Con la energía hidráulica, con plantas hidroeléctricas, hay plantas hidroeléctricas chiquitas. Aquí en Bolivia tenemos plantas de 10, 15, 20 megavatios, 30 megavatios, hasta 50 o 60. Y plantas térmicas que funcionan a gas natural, con turbinas a gas natural, que tienen ahora un tamaño de 150 megavatios. Ahora se están instalando plantas eléctricas de 150 megavatios justamente para cubrir la demanda. Pero instalar 150 megavatios cada año en una planta de 150, otra planta de 150 al siguiente año, pues demanda un esfuerzo administrativo y técnico fuerte. Porque no estás terminando de construir la primera, ya estás planificando y cotizando para la segunda. Entonces, necesitamos construir plantas más grandes. La planta más grande que se tiene planificada a gas en Bolivia es de 400 megavatios, la termoalércica del sur, son ampliaciones. Y cada año, como va creciendo la demanda, entonces se necesitan plantas más grandes. Ahora necesitamos de 150 megavatios cada año, pero dentro de 5 años vamos a necesitar plantas de 200 megavatios cada año. Entonces, ya se necesitan construir plantas más grandes. 200 megavatios es una potencia considerable. Y para no estar construyendo cada año plantitas de 200 megavatios, una buena alternativa es la energía nuclear. Yo me imagino que esa es una de las... la principal aplicación que se está viendo a futuro. Porque los países industrializados que están 20 o 30 años adelante de nosotros, no solamente técnicamente, sino culturalmente y en un montón de aspectos, lo han hecho así. Cuando necesitaban... Cuando su demanda ya necesitaba plantas grandotas, tuvieran que encontrar... buscar una nueva tecnología y encontraron esta atómica. Entonces, las plantas atómicas que se instalan... o que se han estado instalando en los últimos años, o las últimas que se han instalado, o más bien, han sido plantas grandes, ¿no? De mil megavatios, mil trescientos. En Brasil, por ejemplo, tienen dos plantas, una planta que tiene dos fases, se llama Angra 1 y 2, que tienen mil megavatios cada uno. Y eso es porque necesitan, en Brasil, necesitan cinco mil megavatios adicionales al año. Entonces, haciendo plantitas de cinco megavatios, como nosotros, no llegan nunca. No llegan nunca.